El sistema de cableado A-Stream de Lutze es compatible con los armarios eléctricos más comunes del mercado. Existen distintos kits de montaje para las diferentes estructuras, fáciles y rápidos de colocar. A-Stream permite aprovechar el espacio dentro del armario de modo eficiente, a la vez que genera unas condiciones de temperatura homogénea. El sistema se monta en dos planos. El plano posterior alberga el cableado, que se integra en la estructura del bastidor. El acceso al cableado se realiza desde el plano frontal, donde se ubican los componentes. Las tuercas deslizantes facilitan la fijación de componentes que se montan sobre superficie plana, como por ejemplo, los soportes para embarrado. De este modo, en filas de armarios ensamblados se puede realizar sin ningún problema un sistema de embarrado continuo. El montaje de los diferentes componentes sobre carril DIN es muy sencillo. El perfil redondeado permite la incorporación de componentes de gran tamaño. El bastidor modular A-Stream sustituye a la placa de montaje y sus accesorios, tales como canaletas y carril DIN. De esta manera, se aprovecha mejor el espacio disponible, ya que la superficie queda libre de canaletas y puede así incorporarse más componentes. Dado que no existen canaletas, se facilita el flujo de aire y, por lo tanto, la disipación del calor. La altura de los perfiles de aluminio se elige en función de los componentes que hay que montar sobre ellos. Todos los perfiles incorporan un canal para insertar tuercas deslizantes que permiten fijar los equipos que van atornillados. Los componentes pesados se ubican sobre raíles de maniobra colocados verticalmente. Repartiendo el peso sobre varios módulos horizontales. El cableado se realiza por la parte frontal con cables preconfeccionados, lo cual ahorra mucho tiempo. Después de conectarlo, el cable se pasa por el peine correspondiente y después a la derecha o, como aquí, a la izquierda, para ir verticalmente hasta el perfil horizontal siguiente. Las lengüetas en los estribos impiden la salida de los cables. La ausencia de canaletas facilita enormemente el acceso a los componentes y las conexiones se pueden realizar de manera más eficiente. Gracias a la separación entre el cableado y los componentes, el aire puede circular prácticamente sin obstáculos. El calor se evacúa, por tanto, con más facilidad y las paredes exteriores del armario pueden disipar mejor la temperatura. El clima homogéneo dentro del armario ayuda a alargar la vida útil de los componentes, disminuyendo así el riesgo de parada de máquina. El montaje de los componentes y también el cableado se realiza únicamente desde la parte frontal. Los sujetahilos ayudan a mantener el cableado ordenado y facilitan el seguimiento y ampliación de dicho cableado. Para cables de mayor sección también hay una solución. Los peines intercambiables albergan sin problema esos cables de mayor diámetro. Para mazos de cables conectados a PLCs o tarjetas se usan peines especiales con mayor capacidad. El montaje del sujetahilos ayuda a mejorar la conducción del cableado y le da un aspecto pulido a todo el conjunto. En cualquier momento pueden realizarse modificaciones posteriores trabajando exclusivamente desde el lado frontal. La facilidad de acceso al cableado simplifica enormemente las labores de mantenimiento. Cuando se debe hacer el seguimiento de un conductor basta con sacarlo del peine y moverlo un poco. También se puede seguir el cable mirando desde el frontal entre los perfiles del montaje. Un accesorio muy importante para obtener un clima equilibrado dentro del armario es el ventilador Air Blower. Su controlador se encarga del encendido en caso de necesidad. Para un guiado puntual del flujo de aire se pueden colocar Air Blades. Estos aportan una refrigeración especial en zonas donde se genera mucho calor. Los Air Blades se insertan en el perfil en lugar del peine de cableado. Se le pueden conectar hasta tres ondas térmicas PT100, poniendo en marcha así el ventilador cuando se supera la temperatura predeterminada, o apagándolo en cuanto la temperatura desciende de nuevo. Las ondas se ubican en las zonas más susceptibles de generar puntos calientes. El cableado se finaliza poniendo las tapas entre los peines. Estas existen en diferentes anchuras, dependiendo de cada necesidad. Las ventajas del sistema saltan a la vista. Al eliminar las canaletas se aprovecha mejor el espacio disponible. Con ello se evitan también trabajos de mecanización en modificaciones posteriores. Todos los trabajos se pueden realizar desde el lado frontal y se ahorra tiempo en trabajos de recableado. Flexibilidad gracias a su construcción modular. Montaje de equipos grandes en estructuras superpuestas. Muy útil en trabajos de ampliación o mantenimiento. La gestión térmica disminuye el peligro de paradas por sobrecalentamiento de equipos y alarga el ciclo de vida de los componentes. Noticias Caracol. Vale, gracias. Gracias a suott club. Aleoy. Gracias por ver el video